Música Bien, buenas tardes. 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 ¡Uuuh! ¡Leguero de paredes! ¡Salió de puños! ¡Uuuh! ¡Leguero de paredes! ¡Eso es el balón que cae! ¡Vamos a estar en el área! Bueno pues, ahora lo que es bonito es el helipense para que disfrute su frío Y esta temporada 15-16, Quintana No ha podido estar al hombre antes por razones laborables La producción es laborable Trabajo Hay que aprovechar que estamos atrás Vamos a estar en el que filtraba ahí El tubo El área de... Pela La de Trabajo La hija de yo Más... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jorné de nuevo! ¡Erael! ¡Vamos, Colón! Para, 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 para que ustedes la telere ingrese el portero este balón largo para Galán vamos Galán, vamos Galán, Galán Galán, Galán el portero este balón largo para el portero ¿No? ¿Has visto un paso delante? Ya se sube Aitor Perraria, Aitor Perraria abre para, 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 para. ¡Vamos Aitor! ¡Vamos Aitor! ¡Vamos Aitor! ¡Vamos! Este balón para la delantera del Ipens es Jesús, que huele con su compañero de equipo, visto, visto que abre para la parte izquierda del ataque del Ipens. Corre allí José Yañez. ¡Vamos José Yañez! ¡Vamos José Yañez! ¡Vamos José! ¡Bравo! ¡Vamos José! ¡Bravo! ¡Vamos José! ¡Vamos José! ¡En la primera vez! ¡También! ¡Bien! 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 Bien, felices del partido, de final perfecto que han enfrentado el equipo de Ibex y tal, me ha ayudado a usted. Una milla de pelas, resultado final, el 15-3, goles de Bravo, Jesús y Mangui. Una milla de pelas, cero. Hay que decir que la tarde no ha respetado en cuanto a agua, hay partidos suspendidos hoy por la lluvia. Uno ha sido en la estrella Quintana, iba metiendo en la estrella 1-0. Un saludo, un saludo en la arena, hasta la RUG. Para el entorno entero hasta la vida de la Sirena, muy buen estado.